Noche de Dios, noche de paz, Claro sol brilla ya, Y los cuanteles cantan pues tan, Gloria a Dios, gloria al Rey Celestial, Duerme el niño Jesús. Duerme el niño Jesús. Noche de Dios, noche de paz, Amadnito Jesús, Noche de Dios, noche de paz, Amadnito Jesús, Noche de Dios, noche de paz, Amadnito Jesús, noche de paz, Amadnito Jesús, noche de paz, Amadnito Jesús, Amadnito Jesús, Amadnito Jesús, Amadnito Jesús, Amadnito Jesús,